de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muy buenos días, maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Acalorado, maestro? ¿Es mi idea? ¿Está regresando el calor? Está regresando. Bueno, más que regresar el calor, hay mucho bochorno porque no está lloviendo parejo. Entonces, hay zonas donde llueve, zonas donde no llueve y se crea una pequeña olla vaporera y eso no está ayudando a que haya frescos. Si lloviera más fuerte y más parejo, pues estaría un poco menos de calor. Aunque es la época, ¿no? El verano se caracteriza por el calor, el bochorno. Ahí viene el mes de julio, que es un mes que se caracteriza por los días menos nublados y más sol. Ahorita vamos a platicar rápidamente por qué razón. Y eso ha hecho que esté así la situación, ¿no? Pero sí, a esta semana vamos a tener dos o tres zonas tropicales. Una el miércoles bastante vigorosa que debe dejar, vamos a ver más lluvias en toda la zona. Esta que va a llegar el miércoles es parte de aquel ciclón que no formó en el Caribe, que viene repartiendo agua en Puerto Rico, inundó Puerto Rico, que estaba pasando una sequía severa. Hoy está en Cuba y ahí se está acercando a nosotros. Pero vamos a checar el material, si le parece, para ver cómo vamos esta semana. Semana de calor y lluvias. A ver cómo va a estar la semana. Es correcto. Semana de ambiente y de caluroso a muy caluroso, con lluvias por la tarde y noche. Bueno, pues para esta semana esperamos una semana de ambiente y de caluroso a muy caluroso, con potencial de ocurrencia de lluvias y tormentas eléctricas por la tarde y noche, con vientos del este y del sureste y del este y noreste en la costa. A media semana, el miércoles, deberá llegar a la zona una una tropical vigorosa que provocará o deberá provocar lluvias con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y lluvias puntualmente de fuertes a muy fuertes. Hablamos acumulados de 50 a 60 litros por metro cuadrado, que pueden provocar algunas inundaciones en zonas bajas de la zona. Eso va a ser parejo para toda la península y en particular para el estado de Yucatán. Si checamos en la segunda lámina, bueno, pues allí tendremos cómo va a estar el estado. Pues vamos, estamos viendo que va a ser caluroso. 35, 37, prácticamente parejo en todo el interior del estado de Mérida. La costa 29, 32 en temperaturas máximas y las mínimas andan de los 22 a 24, a 23, a 25 para el interior y la costa 24 a 26. El cielo va a ser medio nublado con lluvias y tormentas eléctricas y el viento del este y sureste y solamente la costa va a ser del este y noreste. La famosa brisa que entra por la tarde es lo que va a evitar que lleguen las temperaturas altas en la costa. O sea, el mejor lugar para estar esta semana y todo el verano va a ser en la costa, en la playa, prácticamente. Vámonos a la playa. Por eso se le llamaba la temporada veraniega, ¿se acuerda? Bueno, se le llama todavía, ¿no? ¿Cómo no? Aún se le llama. Y que los yucatecos trasladaban dos meses su residencia a la costa yucateca. Bueno, pues en la siguiente lámina vamos a hablar de la temporada de ciclones tropicales. Todo muy interesante la semana pasada. La semana pasada, ya en el mes de junio, se formó la tormenta tropical Bonnie y el viernes en el mar Caribe, perdón, en el Caribe del Sur, perdón, y el sábado la tormenta tropical Collin en la costa atlántica del este y centro de los Estados Unidos. Bueno, esas dos tormentas, una vivió poco tiempo y la otra se pasó al Pacífico. La tormenta tropical Bonnie entró a tierra en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica y emergió a aguas del Océano Pacífico, conservando sus características tropicales, por lo que se convirtió en el segundo sistema en conservar su nombre una vez que se pasa al Pacífico. Ya que antes lo hizo Otto en el año 2016, por lo que este año habrán dos ciclones tropicales con la letra B en el Pacífico. Ya que antes lo había hecho el ciclón Blas, algo que no es muy usual que ocurra. O sea, en la lista del Pacífico Bonnie tuvo que ingresar a la fuerza porque no perdió sus características tropicales al pasar al Pacífico. Si las hubiese perdido, o sea, pasara sin su circulación cerrada y ya solamente fuera una baja presión, entonces le hubiesen puesto Darby. Pero como no sucedió, conservó su nombre. Su nombre. Antiguamente, antes del 2000, si se pasaba de un océano a otro, cambiaba el nombre. Era automático. Pero en la convención que hubo de la Organización Meteorológica Mundial para la Zona 4, decidieron que si pasa... Se queda con el mismo nombre, a menos que sus características cambien, entonces ya es tormenta tropical o ya es otra cosa que tendría que ser con otro nombre. Exactamente, sí, sí. Con otro nombre. Que mientras no pierda su estatus de tropical, conserva su nombre. Y ahorita ya es huracán 1 y se encuentra prácticamente al sur de Oaxaca, ¿no? Ahí se va yendo para allá. ¿Nada de esto representa algún tipo de peligro? Nada, nada. Muy lejos de nosotros. De ninguna manera, ningún peligro. Solamente, pues algo para la estadística que no siempre ocurría. Fíjese, 2016 a 2022 tuvieron que pasar seis años para que vuelva a suceder. Cuando ocurría casi cada 40, 50 años. O sea, se acortó el tiempo en que ocurre un evento de este tipo. Bajó el tiempo de aparición. Bueno, en la siguiente lámina vamos a ver por qué se formó Bonnie. Si allá estamos viendo, para los que no lo pueden ver, porque la están escuchando en radio, pues en el Atlántico no debe formarse nada. Por esa razón le dio trabajo a Bonnie estarse formando. Y se formó en una zona allá en el Mar Caribe del Sur que no debería de formarse. Esa zona se habilita por lo general hasta el mes de octubre y noviembre. Y se adelantó, se formó allá y luego se pasó al Pacífico. Pero en las olas hicoquinéticas para el mes de junio no debe formarse de un ciclón en el Caribe del Sur. Fue algo también completamente inusual y atípico que se formara un ciclón en esa zona del Caribe. ¿Y qué esperamos para este mes de julio? La siguiente lámina. Pues para este mes de julio esperamos que se active ahora la zona que está en el este del Caribe y en el oeste del Atlántico, pegado a las Antillas Menores. Ahí van a empezar a formarse los ciclones. Y la que ya tenemos en todo alrededor de la península de Yucatán y el Golfo de México y en la parte noreste de la costa atlántica de los Estados Unidos, que es donde las formas donde se van formando o deberían formarse los ciclones. Hay que recordar que ya en el 2005 Emily se formó cerca de las islas de Cabo Verde y recorrió todo el Atlántico. Fue una excepción prácticamente lo que pasó con Emily en el 2005, en un julio, fíjese, en un mes de julio. Como les comentaba, las lluvias no están cayendo parejas. Vamos a ver la siguiente lámina. Ahí tenemos las lluvias por zonas prácticamente. Les comentamos, para los que nos están escuchando por radio, pues en la ciudad de Mérida el promedio debe ser de 180 litros por metro cuadrado. Lo más que llovió fue en Jerpi, Poniente, allá en la zona poniente de la ciudad, 108 litros. Y en la zona de Quintero, Oriente, y el oriente de la ciudad, 230 litros. Fue la única zona que marcó que estuvo encima del promedio. La Facultad de Ingeniería en el norte y la estación que está en el oriente de la ciudad no llegaron ni a los 100 litros por metro cuadrado. Estuvo bajo, se puede decir, las lluvias en Mérida. En Canacín, San Camilo, pues reportó 155.6 de lluvia, bastante igual, cercano al promedio prácticamente, porque está pegadito a la ciudad de Mérida. Valledoría, fíjese, llovió poco, ahí debe haber llovido 295 litros por metro cuadrado. En Ticimim, en la zona noreste, cayeron 100 litros, igual estuvo bajo. En el sureste, allá sí estuvo dentro del promedio, Peto, 193. La zona en Equenera, Botul, 121, estuvo dentro del promedio. El cinturón de Cenotes, pues Cantamayá reportó 244 litros, bastante bien. El sur del estado, pues Buna, 170 litros. Y Ticurio, Suscap, menos de 80 litros. Ahí sí estuvo bajita la lluvia. Y allá atrás de la sierrita de Ticul, pues estuvo cayendo entre los 100 y 150 litros por metro cuadrado, que estuvo bastante interesante. Que llueva más en los Suscap para que esté la naranja. Exactamente. Eso es lo que necesitamos que llevan Suscap. Sin embargo, Suscap... No están los cultivos. No están los cultivos. No se manifestó gran cantidad de lluvia. Pero lo que sí le digo, que en el cinturón de Cenotes, donde cayeron 244 litros, que fue la cantidad más alta que fue en Cantamayé, pues ahí sí eso recarga el acuífero y viene el agua hacia la ciudad de Mérida. En general, se puede decir que las lluvias estuvieron entre el promedio y por debajo del promedio para un mes de junio. Las expectativas eran que lloviera muy por encima del promedio y no sucedió. También que se formaran de dos a tres ciclones y solo se formó Alex. También estuvo por debajo del promedio. Pero eso no significa que va a estar baja la temporada de lluvias y baja la temporada de ciclones. De ninguna manera. No hay que confiarnos. No hay que confiarnos. Exactamente. Fue algo atípico. Y ahí viene el mes de julio y el mes de julio, por lo general, es de poca lluvia. Un ciclón cuando muchos, dos ciclones... Agosto, por lo general, es cuando empieza a intensificarse. Septiembre. Exactamente. Ni para qué. Así es. Así es. Agosto empieza a intensificarse y septiembre, ni qué decir. Julio, mucho sol, viene el polo del Sahara, empieza la canícula, entonces bajan las lluvias, bajan los ciclones y es cuando se disfruta más el verano en la playa yucateca. Por lo pronto a disfrutarlo, maestro. Oiga, sus datos, ¿dónde lo pueden contactar? Muy bien. En la última lámina, ahí están mis datos. El correo fue montal arroba corroguadi.mx En el Twitter, Juan Vásquez 29 y en el Facebook es con Junyón Vásquez y entran a la página de CFM www.cafm.wadi.mx Ahí hay muchísima información de todo lo que va pasando prácticamente y estamos en espera de que el doctor Picloch dé su tercer pronóstico de la temporada. No esperen buenas noticias, seguramente va a mantener el pronóstico, Maestro, está muy catastrófico hoy. Sí, pero vamos a ver, hay que tener cuidado. Tenemos lo mejor, maestro, esperemos lo mejor y que no sea... No, no, pero no pinta bien, de hecho, los modelos matemáticos de predicción hablan que a partir de agosto empieza la acción. Antes iba a estar todo tranquilo, pues aparentemente así iba a estar. Vamos a ver qué sucede, pero siempre hay que estar preparados. Maestro, como siempre, muchas gracias. No, al contrario, gusto y aquí estaremos la próxima semana. Gracias. Vamos nosotros a un corte y ya regresamos a CIPSE Noticias más temprano. CIPSE Noticias y ya regresamos a CIPSE Noticias y ya regresamos a CIPSE Noticias más temprano. CIPSE Noticias